Sobre todo, hay una filosofía que tenemos, mis hombres y yo, que un joven en una cancha, en un estadio, en un área deportiva, es un joven, un adolescente alejado de indígena, donde puede agarrar un discurso que tal vez le ha ido a correr. Y entonces, en ese sentido, pues en lo que yo pueda ayudar, me tocó poner un granito de arena, ayer jugaron medusas, entonces les ha tocado escuchar de ellas, son una chica que fue un discurso mexicano, y ayer no tenían por camión, y ahí fuimos a apoyarles, a dar memoches, entonces así hemos ido poniendo un granito de arena, no lo ponemos todo tal vez, pero ponemos un granito de arena para que sucedan los dos. Así que, buenas tardes, muchas gracias, y adelante, Julio. Muchísimas gracias a los chavos, y pues que andan el mejor, viejo, ¿eh? A los mejores. Gracias. Vamos a acabar la agua.